Yo creo que estuvieron bien, también, bueno, todos estuvieron bien, me parece que también han abarcado como las etiquetas y los estereotipos van inmersos dentro de la discriminación. La dramatización me parece un perfecto ejemplo, ¿verdad? Es como alguien que vive en la zona 18 y ya está con esa gran etiqueta, una zona roja, ¿verdad? Son esos tipos de estereotipos. En la parte de cómo abarcaron también el aspecto de la discriminación política es exactamente también cómo está estructurada y cómo se refleja esta sociedad. Y creo que eso lo vamos a visualizar mucho mejor ya cuando veamos la presentación de cómo está el diagnóstico, ¿verdad? En la cuestión del contexto electoral, de la discriminación y el racismo, los hallazgos que se hicieron. Entonces, no me queda más que darles un fuerte aplauso a ustedes mismos, que tienen que darlo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la parte de la dinámica, o sea, más bien vamos a ir a presenciar allá en el gimnasio, vamos a ir al gimnasio y luego vamos a tomar un sofécito.